Hola familia, bienvenidos a Vlogmas número 1 Oh my goodness, ese clip lo estoy haciendo el siguiente día porque accidentalmente borré el clip con el que había empezado Vlogmas número 1 y me siento tan tonta porque lo borré de la cámara porque quería hacer espacio, lo borré y hasta tuve que descargar un programa en la computadora según yo para recuperarlo me cansé, me cansé, me cansé y dije si lo peor que pasa no lo puedo recuperar pues nada más les grabo tantito ya no me acuerdo lo que había dicho en el otro clip pero era yo despertándome como a las 6 de la mañana diciéndoles que bienvenidos a Vlogmas que vamos a intentar hacer Vlogmas este año de aquí hasta el 24, 25 de Navidad de Diciembre hasta Navidad y que sí, yo me estaba levantando a las 6 de la mañana me estaba pompeando leche y les estaba diciendo que lo había estado dormido y que iba a hacer unas cosas en la cocina y sí, acompáñenme a ver este vlog a ver qué tal sale porque no sé si también borré otros clips I'm not sure cómo vaya a salir este vlog pero bienvenidos y bienvenidos a Vlogmas ¿Qué pasó? Oigan, ya son como las 10 y media bueno, las 10 y 57 no son las 11 yo me desperté como esto de las 10 pero lo que estaba doblando una ropa en el cuarto y el bebé se despertó como a las 10, 20 y le di poquito de comer y luego como que se quiso dormir otra vez y luego le cambié el pañal y yo creo que ahorita le voy a dar de comer otra vez porque ya tiene más hambre pero no me dejas hablar lo tengo aquí en el Colombia ahorita y ahorita lo voy a sacar y para darle de comer y hopefully se duerme otro ratito ahorita para que yo me pueda hacer un breakfast un pan tostado o algo porque ya tengo hambre y ya cayó esta cosa hermosa qué lindo se mira ya cayó redondito ya casi las 12 y apenas voy a comer mi breakfast aquí voy a hacer un cafecito también voy a hacerme unos huevitos los voy a hacer scramble y tengo unos turkey bacon y nuestro flaming cream que chulo se mira ayer, no según si lo hice barrita a pie pero nada más después de una noche que me puse a cocinar se mira como que hay basurita eso pues, ese papel lo acabo de tirar ahorita pero ahí lo demás no sé si alcancen a mirar ay, se hace basura todos los días tienen que uy alguien se despertó y lo tuve que poner aquí como dramático se despertó el columpio y mire que estaba abriendo sus ojos y como que se quería dormir otra vez y empezó a llorar o algo así como de que algo le estuviera pasando pero es bien dramático entonces ya lo que era un ratito y desde el baño lo cambié y ya luego lo puse aquí porque tengo cosas que hacer tengo que limpiar aquí el baño miren acá también tengo un despapalle que ayer bañamos al baby y ahí todavía está el agua y también tengo que arreglar acá el master porque también hay mucha ropa por allá acá tengo la cama que la sábana se está secando eso tengo que acomodar eso y sí así que vamos a transformar a este cuarto y lo vamos a limpiar ya nosotros le estamos poniendo estos pañales a baby de Huggies a la talla número 2 y le estamos poniendo Huggies porque los Pampers al principio le estaban como que yo pensé que le estaban dando una rash o a lo mejor sí le estaban dando rash pero paramos de ponérselos y le estamos comprando puros puros Huggies solo le compramos Huggies del 1 ya no le quedan solo empezamos a poner los de los 2 pero ya tampoco le quedan porque se le estaba empezando a salir la popó entonces abrí esta de Pampers de la talla número 2 y ya no tiene rash porque bueno ya van como 4 días que se lo estamos poniendo y pues le quedan muy bien no se les sale la popó pero yo siento como que le quedan también un poquito más grandes entonces yo tenía esta bolsa abierta de Pampers de la talla número 1 y es curioso porque todavía le quedan como que los Pampers están un poquito más grandes que los Huggies so quiero tratar de usar las más ocequen de la talla 1 que nada más es esta la que tengo abierta y luego pues seguir usando los Pampers 2 y pues lástima que estos ya no se van a poder usar y ahora sí ya está el cuarto mucho más limpio eso es lo único que se tienen que subir ahí arriba pero espera que algo lo suba y también aquí esta corner que es el des también tenemos un despapalle pero eso lo vamos a reglar más después con Aldo y acomodé ahí la ropita del baby que tenía bastante que ya había lavado nada más no la había colgado en ganchos aquí tengo ropita sucia y pues ya saben el vaso es del baby que también lo limpie sacudí esto también muy bien y esta es la corner donde tengo la rocking chair y ya está limpio y ahora que pasarnos al baño alguien se acabó de despertar alguien se acabó de despertar literal se despertó justo a tiempo cuando ya casi había acabado lo más difícil esa tina en la que tenía agua la vacié y mojé eso de allá y eso de allá lo tenía que guardar porque literal ya no lo usamos solo usamos la tinta blanca y este de sí pero eso lo mojé ahora tengo que dejarlo ahí para que se seque esta es la tina de ropa sucia que la voy a subir ahí arriba porque a la noche voy a lavarlo y tarán tarán ay ya se mira pues mucho más descombrado mi piel espejo todo bien limpio esto es basura y lo único que me faltó hacer es barrer porque hay varios pelitos en el piso y sí voy a barrer el pelito mientras tengo este muñeco aquí que ya se está poniendo fastidioso pero si lo bajo ya va a querer comer entonces ahorita voy a barrer rapidín en lo que está aquí ah nos dejó lo bebido ya sentado en el sillón en su colchoncito verde y nada más estaba caminando por acá voy a saque esta leche porque la voy a ¿cómo se dice? congelar voy a dejar tal vez unas 4 onzas por si es que no sé ni cuántas vamos a hacer en total yo creo que son como unas 12 en total voy a ver si puedo 5, 10 2, 3, 5 I don't know ahorita les enseño cómo las porciono y tengo estas bolsitas que son de la marca Medela de esa marca es mi breast pump que se conecta pero después agarramos las que son wireless porque dije ¿por qué no? puedo estar haciendo cosas mientras las tengo aquí y con la otra siento como que tienes que estar conectada entonces no cool pero si estas son las bolsitas como les dije aquí les pongo el día como creo que duran 6 meses máximo en el congelador y yo no tengo así como que mi banco de leche nada más son como unas 3 bolsitas pero si entonces quiero como les dije porcionar estas a ver ¿cuántas bolsitas salen? ¿qué mi amor? le pongo aquí el día que es hoy y el día para que va a estar bueno que es para no sé si se canse de mirar para el 06 que sería junio y aquí le puse que son 4 onzas pero yo sé que no van a durar para hasta entonces pero por si las dudas lo vamos a dejar así por si nada más necesito como que ocupar pasado mañana o el siguiente mes hice tres bolsitas y esta la voy a dejar aquí en el refri nada más solo en caso de que al rato la tengas que ocupar de emergencia y yo tengo que ir agarrarlo ve por qué ya está gritando ¿qué escándalo traes? ¿qué escándalo traes? ¿ah? ¿qué escándalo traes tú? ¿qué escándalo traes tú? ¿eh? ¿qué quieres mi amor? ¿qué escándalo traes tú? ¡Gol Webs! 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 ¡Vale team! ¡Let's suit up and swing out! I need some help stopping Green Goblin I'm so glad Que pude hacer las cosas que tenía que hacer hoy Que Eran una de las main thing Era lo del cuarto Y el baño Porque también tengo un bus papaya en mi closet Pero eso ya lo vamos a hacer mañana Y otra main thing Que tenía en mi lista de día de hoy Es ponerle las esferas al arbolito Y este de Lo bueno es que ya están aquí las esferas aquí abajo So I'm gonna work on that Y también editar el video Y subirlo Ese que están mirando pues es nuevo Lo voy a tratar de subir al siguiente día Pero el video que miraron antes de este Si lo miraron es el que les estoy hablando Que tengo que editarlo Para que no se hagan bolas Este niño lo único que quiere es Que alguien está aquí al lado de él Porque estaba ya literal Ni siquiera, bueno sí como Más de seis pies Y estaba haciendo el baby talk Baby talk que quería No sé pues como que quiere Y ya vine a las zonas Me vine para acá Para hacer el baby talk Nada más quiere atención Que alguien está aquí con él ¿Verdad mi amor? Sí poqui And I'm starving ¿Tú ya comiste verdad? Ay tengo mucha hambre No sé qué voy a comer ahorita Según yo me iba a hacer unos pescados Pero I don't think that's gonna be possible ¿Por qué esto es bien? No sé A lo mejor me como un atún O algo O tengo frijoles ahí en el refri de hecho I don't know No sé qué voy a comer Y neta que esas pestañas Las lash extensions Hacen un paro enorme Como que me ayudan a mirarme Menos Cansada Menos demacrada Menos Todo ¿Qué pasó? Ay no no Está bien soquio No 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 Cuando agarro la cámara Nada más como que se me queda mirando Como de ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Verdad? Oh my god Pero sí Nada más lo que me falta es el arbolito de navidad Pero ya se lo quiero hacer como ya Hoy en la noche Como cuando ya el bebé se vaya a dormir bien O si no a ratito que llegue Aldo Que me detení con el bebé Ya Yo me pongo a hacer eso Pero También les quería enseñar allá afuera Lo que Aldo puso Que son las decoraciones del año pasado Que es de Santa Claus Y todo eso Ya está inflado Y todo Ahorita obviamente No he salido allá afuera Ya es noche Son como las 7.20 No he salido allá afuera Para inflarlos Pero Quería salir Y les quería Like enseñar Cómo se mira Ay 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 Miren Ahorita le estaba dando a comer al bebé 4 onzas Y nada más se comió Una De hecho Estas son las botellas Las de Aben que les dije Que Al principio Miren Lo tiene como que Súper Flojito Y aguadito Flojito y aguadito Flojito Y como que muy suave Y al principio La primera vez que le di la botella No Como que si le hizo el feo Pero ya después Se la seguí dando Y ya como que se adaptó Más a ella Entonces Todavía De vez en cuando Le sigo dando La de Dr. Brown Pero no sé Pero no sé si esté bien Eso que esté haciendo Que le estoy dando Like de dos diferentes No importa Yo creo que no importa Pero Ahora no quiero Como que se acostumbre A la de Aben Y que luego Las de Dr. Brown Ya las agarré No sé si eso Puede pasar Daddy and Sun Time Mucha risa Mucha risa Mucha risa Mucha risa ¿Qué miras, mi amor? ¿Qué miras? Hermoso A tú no, el bebé Ay, oye esas cejas Acabo de calentar Esa lechita Porque ya son las Diez Y ya le toca Comer al baby Y Cuatro Esta Es su Last battle El día Ah, creo que Esa es la cuarta O la quinta del día Creo que es la cuarta No me acuerdo muy bien Pero Trato de darle Más que nada Leche mía Pero en mamila Y En la noche Ya cuando lo tengo Aquí en el cuarto Conmigo Trato pues De darle pecho De hecho, miren Ya se le acabó Se me hace que Le voy a tener que Un poquito más De pecho Para que se llene Me juzgo más Más bien Porque Ay, sorry papi Y este Pero si le estaba diciendo Durante el día Trato de darle La mamila Y ya acá En la noche Como lo tengo En el cuarto Conmigo Pues para ya No salir a la cocina A calentar leche Ni nada Le doy Pues el pecho Y es más Cómodo Porque Últimamente Ya estas tres Noches Se ha estado Durmiendo Se ha estado Durmiendo En la cama Conmigo Bien a gusto Hasta duerme Un poquito más Y este Y este De ¿Qué traes? Oh my god Ok guys Les voy a dar pecho Entonces Aquí voy a dejar El vlog Al día de hoy El vlog más Bye Bye Gracias por mirar Un vlog Pero si ya dije Mañana voy a intentar Grabarles vlog Más número dos A ver qué Y tratar de editar Este video A ver cómo vamos Y paciencia Téganme mucha Pero mucha paciencia Muchas gracias Por mirar Este video Nos vemos Para el próximo vlog Más Que sería El día dos Mañana Bye Bye Abre tu manita Bye Más No debemos Abre la más Así Sás Más No debemos Más Más Gracias por ver el video.